Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Navalemán, responsable de librería universitaria. Somos un servicio exclusivo de librería universitaria, en el cual nosotros nos dedicamos a surtir lo que es bibliografía correspondiente a cada unidad académica, así como los libros de inglés, también tenemos lectura en general, así como varias editoriales como Porrúa, Editores Mexicanos Unidos, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, entre muchos. El servicio de librería universitaria es dar el mejor descuento a todos los alumnos, maestros y trabajadores. De igual forma, tenemos una página de Facebook, librería universitaria WAS, en el cual nos puedes contactar para pedidos especiales. En caso de que nuestro proveedor tenga el libro que tú necesitas, nosotros te lo cotizamos y te lo mandamos pedir. Tenemos un videotutorial el cual te informa cómo hacer tu pago referenciado y con cargo envío a domicilio. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. En temporada de venta alta, abrimos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Estamos en Avenida Ramón López Velarde, 635-A. La clínica universitaria cuenta con los servicios básicos de laboratorio, medicina general, nutrición y psicología. Además, cuenta con las especialidades de dermatología, pediatría, medicina interna, cirugía, hematología, genética, podología y ginecología. Se realizan certificados médicos, tomas de signos vitales, tomas de glucosa, aplicación de medicamentos y curaciones. Contamos con un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Además, contamos con métodos de planificación. Bienvenido al mundo de los niños, entre risas y mucho amor. La doctora Emma Perla nos contará otro cuento que abrace el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es su sección, Nuestros Hijos, a cargo de la doctora Emma Perla Solís. Hoy lunes, 30 de septiembre, 9 de la mañana. Estamos probando este horario, doctora. Platíqueles un poquito por qué, la idea. Bueno, es que definitivamente estamos más frescos en la mañana, mientras terminamos de hacer el quehacer y desayunamos y demás. Pero hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente y esperando que este horario le acomode mejor a usted. A mí sí. A mí sí, porque tenemos las ideas frescas ya para el mediodía y andamos todos acelerados, ajetreados y demás. Y la idea es que podamos platicar con calma, ¿no? Que podamos hablar de las mejores estrategias para que podamos fortalecer a nuestros niños y convertirlos en lo que queremos, que es convertirlos en personas resilientes, en personas fuertes, en personas productivas, en personas de buenos valores y, sobre todo, felices. Y bueno, el tema de hoy, desarrollando autoconfianza en nuestros hijos, por supuesto, esta parte que señala la doctora de fortalecer, lo seguimos invitando como cada sección a que hagan sus aportaciones, por los mismos enlaces aquí nuestros compañeros del equipo, nos hacen favor, de hecho ya nos están avisando, ¿verdad? Igual, también el número de, solamente para WhatsApp, 492-123-8420. Y pues para arrancar, aquí nos dice René Martínez Martínez. Saludos, doctora Emma. Hola, René, ¿cómo estás? Un gustazo. Lo tuvimos un día con nosotros, ¿te acuerdas? Así que a ver qué diálogo volvemos a invitar, porque, bueno, finalmente son temas en los que creo que todos podemos contribuir y la idea es que este diálogo no sea una instrucción mía, sino un diálogo entre padres, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos y todos preocupados por su bienestar. Y sí, vamos a hablar de la autoconfianza. Fíjate, uno de los temas más frecuentes en el consultorio es de los padres que observan en sus hijos que tienen un enorme potencial, que les den mucha capacidad, pero que tienen niños, niñas que no se despegan, que no se atreven a hablar, que no se atreven a intentar las cosas, y esos temores los limitan. Y entonces hay una frustración en los padres de cómo ayudarles a desarrollar ese potencial que tienen, porque lo tienen, y estamos de acuerdo, hay niños que lo tienen, pero que esta inseguridad, esta falta de confianza en sí mismos los limita. Entonces, por eso, bueno, la idea de hoy de poder platicar cuáles son las mejores estrategias para poderles ayudar a desarrollar esa confianza, y con esa confianza, pues, la posibilidad de que desarrollen todo su potencial. ¿Se puede hablar de una definición de esta autoconfianza, o son diferentes conceptos, factores que vienen a dar como esa definición? Yo creo que más allá de la definición es todo lo que contribuye a que el niño pueda confiar en sí mismo, esta capacidad que tiene para poder expresarse. Y nosotros hablamos de los niños porque este es nuestro programa, pero, si te das cuenta y lo pensamos bien, siempre estos temas nos saludan a los adultos también, ¿verdad? O sea, ¿cuánta seguridad tenemos nosotros para realizar nuestros proyectos? ¿Cuántas también de nuestros pacientes o de nuestros usuarios que llegan a psicología están también limitados y creen que tienen más potencial, pero no se han atrevido a poder consolidar sus proyectos de vida? Entonces, bueno, vamos a tratar de trabajarlo en nuestros niños para que ellos puedan fortalecerlo. Entonces, no hablamos solamente de la autoestima, sino la autoestima va a formar parte de la autoconfianza. No solamente vamos a hablar de esta capacidad incluso para relacionarse en el salón de clases o para poder hacer un proyecto, resolver un problema, tolerar este, tener que esforzarse. Todo eso nos va a dar autoconfianza en el niño. Entonces, yo creo que si te parece, pues podemos empezar a enlistar los puntos que la disciplina positiva nos favorece en los niños. Nos dice que deberíamos intentar desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a hablar. Un primer punto que vamos a trabajar con nuestros hijos es que él necesita, los niños necesitan tener una percepción. Vamos a hablar de habilidades y en estas habilidades es importante la percepción del niño. O sea, que el niño realmente se perciba así. O sea, no es nada más que tú lo percibas inteligente, que tú lo percibas bonito, que tú lo percibas hábil, ¿no? Sino que el niño se perciba así. ¿Me explico? Este, un mensaje. A ver. Judith Juárez Rosales dice, hola maestra. Hola muchachos, pues ¿dónde andan? Como que no están en su salón el día de hoy, pero está muy bien, ¿no? Vamos a ponerle punto al curso, que nos saluden, ¿te parece? Perfecto, claro. Aquí vamos a notar. Pero que además participen, pues si son estudiantes, que participen, que nos den ideas, que contribuyan a cómo mejorar esto con los niños, ¿no? Entonces, vamos a necesitar, fíjate, voy a hacer primero un esbozo grande para que podamos ver a veces nuestra buena intención, lejos de favorecer, a veces complica las cosas. Ya hemos comentado a lo largo de otros programas y de otras temporadas, porque como estamos por temporadas, ¿verdad? Claro, sí, aquí. Este, la universidad nos da como temporadas. Que las acciones que hacemos, lo que nosotros hacemos está determinado a nivel cerebral, pues, dos puntos, ¿no? La parte de atrás, donde está la amígdala cerebral, que es la que reacciona, la que simplemente siente y reacciona y actúa. Y la corteza prefrontal, que es la que nos va a permitir la madurez de tomar una decisión pensada, diseñada con una estrategia. O sea, esta es la parte que nos da la madurez. Pero esta parte no está desarrollada en la infancia, esta parte se desarrolla a lo largo de la infancia. Se supone que para la edad adulta nosotros ya la desarrollamos y ya somos capaces de tomar decisiones con una estrategia, es decir, ya no reaccionamos. Eso se supone, ¿verdad? Porque, pues, digo, hay algunos que nunca se les desarrolló la corteza. Algunos, ¿eh? Yo sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que tenemos a nuestro niño que hace algo, intenta algo, se le cae, se le tira, no lo logra, fracasa, no funcionó. Y obviamente, a nivel de amígdala, la reacción es inmediata y entonces puede venir un nivel de frustración. Si yo, papá, lo que hago es que le resuelvo lo que no le sucedió bien, es decir, vamos a imaginar que le estás dando, enseñando a abrir el huevito para hacerlo, ¿no? Y obviamente no le salió, se le quebró, se le cayó, se ensució. Y entonces yo, papá, digo, no te preocupes, yo lo hago. Entonces, la única que, la única parte del cerebro del niño que participó en esa acción fue la parte de la amígdala, fue la que reaccionó. Pero yo no le di chance de que la corteza prefrontal diseñara, hiciera, creciera, ¿no? Porque lo impedí con mi acción al momento en el que yo digo, no te preocupes, yo lo hago. Entonces, lo que hago es favorecer en mi hijo que solamente crezca la reacción de la amígdala y no favorezco que se desarrolle la parte de la corteza prefrontal. No sé si soy clara para todos. Entonces, nosotros creemos que le hemos ahorrado la frustración, pero en realidad le hemos ahorrado el crecimiento de la madurez de la corteza prefrontal que va a ser la que va a permitir la tolerancia a la frustración. No sé si me di a entender, ¿no? Si no me doy a entender, usted llame, me pregunte, me diga, no entendí. Y ya, yo le vuelvo a explicar y lo vuelvo a intentar. A ver, yo pongo un ejemplo. A ver. ¿Cómo lo manejé? A ver. En una ocasión, un refresco, este, se llegó mi hijo a la cocina, venía agitado. ¿El refresco o tu hijo? El refresco, perdón. ¿A vos? Digo, pues venía agitado el niño o el refresco. Entonces, él iba a prepararse su bebida y oigo que destapa, bueno, sale, ¿no? Así todo. Y él se enoja, dice, ¡ah! Ya se tiró todo, él, él enojado porque le había quedado como a la mitad. Su refresco. Su refresco. Y luego volteé y me ve y así como de ver todo así salpicado. Y yo creo que él esperaba que yo le dijera, ¡mira nomás, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Ahorita vamos a limpiar. Entonces, él inmediatamente voltea, agarra el trapo, inicia. Yo salgo al patio, preparo la tina con el fabuloso para poder trapear, ¿no? Pero en primer momento a mí me sorprendió porque él volteó y me vio y dijo, ¡chin! Ya mi mamá me va a decir aquí ya. ¿Sabes de qué te conocieron? En otras ocasiones, sí. O sea, ¿por qué? Porque en otras ocasiones él me dice que... Así es la reacción. Claro. Pero en esta ocasión, bueno, es... Y después vale la pena sentarse y decir, ¿por qué crees que pasó eso? O sea, tú lo sabes como adulto que el refresco venía agitado. Pero a lo mejor el niño lo tiene que entender. Ok. Y entonces, esa es una muy buena oportunidad para enseñarle control y enseñarle razonamiento, enseñarle juicio. Entonces, esa es una muy buena oportunidad. Entonces, la vida todos los días nos da pretextos. Todos los días. Lo que pasa es que, ¿sabe? A veces estamos creyendo que nos preparamos y decimos, estos 10 minutos que siguen voy a ejercer disciplina positiva. Y no, todo lo que hacemos, decimos, saludamos, contestamos, comemos, limpiamos, barremos, nos reímos, todo. Enseña. Porque nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Aprenden de nuestra cara, aprenden de nuestras formas de comportarse. Entonces, en ese caso, bueno, digamos, esa es la parte central, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros impedimos que el niño repare, reflexione sobre lo que acaba de suceder, desfavorecemos la madurez. Y se supone que es lo que queremos lograr. Entonces, nada más tenemos la reacción de la amígdala y desfavorecemos la madurez. Entonces, es importante que frente a cualquier circunstancia, nosotros demos la oportunidad de que también entre la corteza prefrontal a echar su opinión, ¿no? Y eso es lo que va permitiendo que la corteza vaya madurando y cada vez que va madurando, nuestro hijo va aprendiendo a tolerar de mejor manera. Si nuestro hijo desarrolla esta tolerancia a la frustración, vamos a tener un niño que va a confiar más en sí mismo porque sabe que se puede controlar e identifica sus acciones, cuáles son las acciones que se esperan de él y cuáles acciones de él realmente van a ser productivas o asertivas para resolver alguna situación de conflicto. Antes de dar lectura a los mensajes, doctora, una pregunta. ¿También todo va acorde a la edad del menor? Sí, por supuesto. Por supuesto, tenemos... Fíjate, entonces, vamos a hablar de esta parte de la disciplina positiva. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por que el niño necesita tener una percepción de sí mismo de sentirse hábil. Él tiene que sentirse hábil y por eso decía yo, no podemos resolver por él. Tenemos que darle oportunidad y confiar en el proceso de que él se sienta hábil. Entonces, obviamente, a lo mejor a un niño chiquito de dos, tres años, no le vas a poner a que cocine el huevito en la estufa, ¿no? No lo sé. Igual habrá quien sí le enseñó a su hijo desde muy pequeño. Pero no es como lo común. Pero sí le puedes dar responsabilidades. Tú llegas del mandado y tú le puedes decir, este, este, ayúdame con, con esta bolsa que está ligerita, o pónmelas arriba del estante. O puedes abrir, este, la bolsa de bombones y sacar el frasco y decirle, me llenas, por favor, vacías estos bombones y los vacías aquí, ¿no? O las galletas, las vamos a vaciar al, al... Y son actividades que un niño de dos, de dos, tres años puede hacer perfectamente. Y la sensación de sentirse útil, ¿no? De sentirse hábil, de sentirse que yo lo pude lograr. Claro, si tienes un niño más grande, entonces sí participa, ¿no? De que puedas dejarle una, una misión un poquito más complicada. Y vas a hacer la comida, entonces exprímame los limones, estás lavando. Entonces, clasifique los calcetines, que son toda una odisea eso de clasificar los calcetines. Y juntar los que, los que no tengan pareja, porque ya ve que siempre, yo no sé por qué, pero... Ay, fíjate que eso es una buen referente, ¿no? Por ahí leí alguna vez que un chorro de calcetines no tienen pareja y no se andan quejando, ¿no? Entonces, vamos a hacer como los calcetines. Si no tenemos pareja, pues ni modo, asúmase calcetín, ¿no? Entonces, este, hay misiones y entre más crecen, pues, más, más puedes ir dando responsabilidades. Pero el hecho de que un niño, una niña, un adolescente, se sienta capaz de hacer las cosas y que las puede... y aquí es importante, Brisa, y todos, todos en casa o donde nos escuchen. Lo más importante de esta estrategia es el proceso, no es el resultado. Y esa parte la tenemos que grabárnosla. Es el proceso. Lo que, si yo le doy a mi hijo la misión de colocar las galletas en un bote, ¿no? Y si le cae una galleta, yo no lo regaño, porque está haciendo un esfuerzo. Sino que le digo, bueno, pues, habrá que recoger esa galleta o si esa galleta ya no está funcionando, o sea, entonces, esta ya está sucia, entonces, esta la tiramos. Pero es muy importante nuestra tolerancia como papás. Porque de nuestras respuestas y de nuestras reacciones van a depender si el niño lo vuelve a intentar, ¿sí o no? Si yo, en ese momento, yo le grito, lo tonteo, lo insulto y le digo que no sirve para nada, agarro las galletas y le digo, yo lo hago. Entonces, lo que el niño asume es que tonto soy. Entonces, lejos de desarrollar una habilidad, lo que estoy haciendo es atentando contra la autoestima. ¿Me explico? Entonces, tenemos que poner así como grabadito, como si fuera apunte, ¿no? De apúntele, ¿no? Lo importante es el proceso, no el resultado. Porque el proceso es el que le va a dar al niño, finalmente, la confianza de que lo va a lograr tarde que temprano lo va a lograr y que se lo vuelves a dar como misión. Ahí están nuevamente las galletas, ahí están nuevamente los calcetines, ahí están nuevamente, vamos a quebrar un huevo, ¿no? O sea, pues no me salió, vamos a quebrar un huevo, ¿no? No me salió, vamos a quebrar un huevo hasta que te sale, ¿no? Entonces, esa parte, y lo resalto, no de manera gratuita, lo resalto porque tolerar un proceso es la base de tolerar la frustración. Y una de las habilidades centrales para poder confiar en lo que nosotros somos capaces de dar como seres humanos es tolerar la frustración, tolerar que no siempre me van a salir las cosas bien, perfectas y a la primera. ¿No? Sino que en muchas ocasiones lo tengo que intentar e intentar e intentar, ¿no? Entonces, este primer punto de lograr habilidades, lograr no las habilidades, sino que el niño las vea. Te repito, porque a veces, muchas veces los papás dicen, no, mi hijo es muy hábil, mi hija es muy bonita. Sí, pero el niño no lo sabe. El niño, no, es que mi hija canta hermoso. Sí, pero la niña no cree que canta hermoso. ¿Me explico? La niña no confía en que canta hermoso. Entonces, no es solamente decírselos, sino que ellos lo desarrollen para que ellos vean el efecto que tiene decir, mira, ahora sí ya quebré el huevito, ya me salió bien, ¿no? El otro día estaba quemando bombones con un niño y entonces agarramos en el tenedor, ponemos el bombón y entonces llegamos a la estufa a quemar el bombón. Y entonces veo que el niño hace así, ¿no? O sea, pone el bombón parado, ¿no? De frente. Pues evidentemente el fuego va a dar hacia acá. Entonces yo le digo, no, le digo, métele el bombón y yo le muestro, ¿no? Así de lado, para que solo entre el bombón al fuego y evitar quemarte. Entonces dice, ah, ok. Entonces ya lo hace así y ya quema su bombón y está muy contento. Si yo cuando veo que hace eso, yo le digo, no, espérate, yo te lo quemo porque tú te vas a quemar, te vas a lastimar, nuevamente, no desarrollo su corteza prefrontal. Entonces aquí el reto es que tenemos que ser, estar presentes, pero no estar, no absorberlos, no sobreprotegerlos, ¿no? No ser sobreprotectores para que los niños desarrollen esta parte, porque después nos vamos a quejar en la adolescencia de que el chamaco no tiene tolerancia a la frustración o de que es impulsivo. Este, yo tengo una historia, ¿verdad? Porque decía la reacción de mi criatura, así tenemos una historia. Pero esta parte, doctora, cuando dice desarrollar la frustración, créame que a mí también es un proceso que me ha costado como mamá. Claro. Cuando él hace esas cosas. Porque yo nomás reacciono. Exacto. Y a mí me enseñaron nomás a reaccionar. Entonces ahora esta parte, ahora en esta adolescencia yo también digo, híjole, pues le entras al juego. Y cómo quiero relacionar, doctora, cuando usted dice, tenemos una misión con el niño, ¿verdad? Y aquí también entra parte del juego lo que señalábamos, porque ¿a poco no podemos hacer este juego de preparar un sándwich? Vamos a meter el juego y vamos a hacer esta misión y a ver si el jamón se deja agarrar y tú ponle, no sé. Entonces qué bonito poder ir juntando todos estos conceptos de los que nos has estado hablando. Claro. Fíjate, es que el sentido del humor, y a lo mejor ya en una de esas nos damos un programa nomás completito para hablar de cómo desarrollar el sentido del humor. Porque el sentido del humor es para todos, es para nosotros y es para los niños. La capacidad de podernos reír de nuestras fallas y de nuestros errores, de poder tomar la vida de la área positiva, todos los eventos por dolorosos que pasen y que parezcan, siempre tienen una área donde uno puede aprender algo, usarlo como una fortaleza o incluso reírte de esas situaciones, ¿no? Este, entonces, ese sentido del humor es el que nos va a permitir, digamos, el sentido del humor está acá, en la corteza, ¿no? La amigdala es así como, como, ya, como que se, ya, reacciona, se enoja, siente, se asusta, tiene miedo, o sea, es la parte más infantil, ¿no? Nosotros, como adultos, tenemos que empezar también a desarrollar nuestra propia tolerancia a la frustración de que nuestros hijos no sean perfectos a la primera. Y es una cosa muy loca porque, fíjate, a veces yo tengo papás de niños que tienen un marcado déficit de atención, ¿no? Y lo marcado, diagnosticado, medicado. Pero, sin embargo, quieren que el niño se comporte como si no tuviera déficit de atención. Y no puede, no puede, o sea, ahí está, es como si, como si yo tengo diagnosticada una gastritis, una colitis, y usted me diera así como que, vamos a comer una salsa mega picosa, y se enoje porque a mí me duele la panza porque me comí la, comí el platillo, el guiso, como muy irritante, ¿no? Yo no me duele, es que no puedo porque me duele el estómago. No, es que soy, eres caprichosa, cómetelo. Digo que tengo gastritis. Pero damos más permiso de tener una enfermedad física que tener una condición neurológica. Y de ahí de hablar de la, de la neurodivergencia, ¿no? O sea, si esa condición es neurológica, por favor, necesitamos otro tipo de crianza para esta criatura. Es que este niño funcionó perfectamente. Es que este no tenía, no era neurodivergente. Este sí. Entonces, tenemos que, que desarrollar esa. Pero a nosotros también parece que alguien nos está evaluando aquí afuera y nos está diciendo qué mala mamá eres porque tu hijo hizo un berrinche. Y entonces, lejos de voltear a ver a nuestro hijo para cuidar su forma de reaccionar, ayudarle poco a poco a reaccionar de manera más inteligente, estamos respondiendo a lo que nos dice la mamá, lo que nos dice la abuela, lo que nos dice la tía, la vecina, la comadre y las mamás del colegio. ¿Me explico? Y yo tengo que dejar de estar volteando a ver a todos estos para concentrarme en mi hijo. Entonces, punto número dos que quiero comentar el día de hoy, el niño tiene que tener una percepción clara de que él es importante para la gente que él ama. Es decir, nosotros, la familia, él tiene que saber que nos importa. Y usted va a decir, es que sí me importa. Sí, pero yo no dije que importe. Dije que el niño tiene que saberlo. Y ahí es igual que así en las parejas, ¿no? No, pero es que sí la quiero, sí lo quiero. ¿Y cómo sabe tu esposa que la quieres? Bueno, porque traigo el dinero a casa y aquí vengo todas las noches, ¿no? No, a veces necesitamos que lo sepa de otra manera. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro hijo sepa que nosotros realmente lo queremos y nos importa? Fíjate esa palabra. Yo quiero que preste atención en esa palabra. No solamente es que lo queremos. Debe saber que lo queremos. Debe saber que él es importante. Es importante porque lo que estamos buscando es desarrollar su autoconfianza, ¿verdad? O sea, queremos que ese niño que le sabemos que tiene un gran potencial confíe en su potencial. Entonces, esta palabra va a ser vital. Debe saber que nos importa. ¿Cómo le vamos a hacer saber que nos importa? Le vamos a preguntar su opinión. Le vamos a dar oportunidad de que él hable. No le hace que esté chiquito nuevamente. Acorde a la edad, cada uno puede ir definiendo y decidiendo. Si tú quieres, podemos hablar de hasta de, ¿saben qué? Pues vamos a ir de, dijiste, no, vamos a ir a la bufa a pasear. Vamos a ir a la encantada. Vamos a hacer un paseo a la encantada. O sea, ¿qué podemos llevar para comer a la encantada? Ah, pues, y a lo mejor el niño puede contestar, no sé. Y ya si él contesta, no sé, tú dices, bueno, entonces llevamos tortas. ¿No? O sea, es importante que lo hagas entrar en diálogo. ¿A ti qué te gustaría, mi amor? O sea, a ti y a ti. Si tiene varios hijos, a ver, opinen y vamos a definir entre todos qué se va a llevar de comer. ¿Qué más tendríamos que llevar? Ah, yo pienso que hay que llevar una pelota. Oye, me parece genial la idea, qué padre idea. Aunque tú lo hubieras pensado, ¿me explico? Igual tú ya tienes la pelota en la camioneta, pero tú le das esa oportunidad de decir, oye, qué padre idea, qué buena idea. ¿Qué les parece una pelota? No, sí, yo creo que sí. Entonces, eso le hace sentir al niño que su opinión es importante, ¿me explicó? Y que entonces lo que él, y eso nos va a dar otra consecuencia. O sea, él va a darse cuenta que lo que él haga entonces va a importar a su familia. Y le vamos a mostrar las consecuencias que tiene las acciones que definimos. ¿Te das cuenta? O sea, yo no sé, a lo mejor parece simple, pero da como efecto una cantidad de cosas maravillosas. O sea, es que a veces queremos llenar de autoestima a nuestros hijos diciéndole, eres bien bonito, eres bien valioso, ay, qué hijo tan precioso tengo. Ajá, está bonito, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero lo más importante y lo que más nutre el alma, no solo es el fraseo, sino las conductas. Te aseguro que a un niño al que le dices, oye, qué buena idea tuviste de la pelota, ¿eh? No se me hubiera ocurrido. Y entonces el niño, tengo buenas ideas. Y esta buena idea ayudó a mi familia el día de hoy. Entonces, te aseguro que para otro momento va a tratar de pensar más cosas, ¿no? Y esto lo está preparando para otra de las habilidades que ya conocemos de la inteligencia emocional, que tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? Y personales. Voy a dar lectura a unos mensajes. Alondra Leilani dice, aquí andamos, maestra. Jaja, buenos días. Hola. Hola, Leilani. Alas, alas, cordero. Buenos días, maestra. Hola, Leilani. Saludos desde Valparaíso. Vamos. Ok. Pues que nos comparta. Compártale a su familia. Mándeles. Compartan el programa para que los puedan escuchar sus familias. Dice Alonso Serrano Hernández. Le mando un saludo, profesora, y salúdeme. Hola, Alonso. Lucía Hernández dice, totalmente de acuerdo. Cada niño es diferente y sus necesidades son diferentes, al igual que sus capacidades y talentos. Así es. Es difícil aceptarlo también cuando esto nos reta a ser diferentes en todo aspecto. Dice, mi niño nos pidió estudiar en casa para dedicar más tiempo a su deporte, a pesar de ser un excelente estudiante y responsable. Y estamos en eso, con clases en línea de inglés, matemáticas y su estudio con nosotros, sus papás. Y a pesar de ser un reto, estamos muy contentos con los resultados. Fabuloso. Ricardo Escobar. Saludos, maestra. Hola, Richie, ¿cómo estás? Este, en esta parte del niño que está estudiando en casa, que me parece fabuloso el apoyo de los papás, solo no hay que olvidar fomentarle siempre también los vínculos sociales, porque es algo que da la escuela. Entonces, hay que tratar de que siempre tenga algún grupo social donde pueda desarrollar sus habilidades. Está maravilloso. Y tengo dos más, es una pregunta. Lu Reyes dice, soy docente a cargo de primer grado y tengo un niño que llora cada que tengo que salir del aula. Mi pregunta es, ¿cómo apoyar al alumno a que tenga autoconfianza? No, pues no te salgas del aula. No es cierto. ¿Para qué se sale? Si ya lo conoce. No es cierto. Y la otra pregunta. Y la otra es de Patricia López Calderón. Dice, buenos días, maestra. Entonces, ¿es ahí donde entran las consecuencias naturales? Ay, bueno, es que los estoy leyendo desde tiempo, ¿verdad? Que nos agarramos y luego. Ajá, ajá. Este, sí, a ver, le contesto a Lu, ¿no? Este. Salte, pero rápido. Soy un desastre con el micrófono. Salte, pero rápido. Pero rápido. No, pues no se salga. Fíjate, estamos hablando, en lo que vamos, ¿no?, del programa, de desarrollarle esta autoconfianza. Entonces, puedes encargarle, a mí se me ocurre, ¿no?, que puedes favorecer y fortalecer, por supuesto, esta parte de que bien hizo algo o encargarle algo mientras que tú sales, de manera de darle una responsabilidad y él no tenga, no se sienta solo o abrumado, sino que está contigo porque te está haciendo algo. Entonces, tú le puedes encargar, este, no conozco en qué consistiría el salón, pero puedes encargarle algo que tenga que ver. Me puedes hacer una lista mientras voy y vengo. Me puedes hacer una lista de todos los niños que, no sé, que hicieron, que trajeron. Puedes ayudarme a repartir el libro mientras que ahorita vengo y según la actividad que estén haciendo, ¿no?, pero darle una misión personalizada al niño para que el niño se sienta que es importante para la maestra y que no lo está abandonando para siempre, sino que va a salir, ¿no?, y ahorita regresa. A mí se me ocurre que puede hacerle sentir así de importante y decir ahorita, mientras yo salgo, o después platicar, ¿no?, con las olas y preguntarle también por qué, obviamente, a lo mejor el niño trae alguna situación de casa que está reflejando con ella, ¿no?, sobre todo si son niños pequeños. Y acercarse después a él para preguntarle, ¿no?, qué le asusta, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, y tratar de entender el porqué de su conducta. Ahora, las consecuencias naturales, no sé exactamente en qué momento fue, si me lo precisas, pero sí, esto finalmente, vuelvo a insistir, es que podamos valorar que nosotros no educamos de 4 a 5, nosotros educamos todo el tiempo y educamos con nuestras propias reacciones. Entonces, yo decía, fíjate, ¿qué llevamos? Llevamos que el niño tiene que tener una percepción de que es un niño hábil. Llevamos que es un niño que tiene que tener una percepción de que es querido e importante para su familia, ¿sí? Ahora vamos a necesitar que el niño sepa que el niño tenga la percepción de que lo que él hace, ¿no?, de que lo que él puede hacer impacta a su alrededor, yo decía, ¿no?, o sea, que se dé cuenta que lo que él está haciendo está impactando con la familia. Vamos a buscar otro punto, que es que el niño tenga un buen manejo de las relaciones intrapersonales, ¿qué quiere decir intrapersonales?, de sus emociones. Acuérdate que la inteligencia emocional nos pide como primer requisito que el niño sea capaz, el niño y el adulto, sea capaz de reconocer sus emociones. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar en nuestros hijos que identifiquen sus emociones. A veces no las identificamos nosotros. Por eso es que estábamos ofreciendo, ¿te acuerdas?, la sesión pasada, estábamos ofreciendo un taller de crianza positiva para papás que nos escuchen. Entonces, si hay alumnos, pues, compártanle a sus familias que tengan hijos, porque si juntamos, si hay gente interesada, les vamos a regalar, ¿verdad?, un tallercito de crianza positiva. Necesitamos enseñar a reconocer emoción. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo a reconocer sus emociones? Entonces, le vamos a pedir, le vamos a, el diálogo es vital. A veces quisiéramos, nada más que el psicólogo nos dijera, ¿qué libro le compramos al niño?, ¿qué juguete le compramos al niño?, o ¿a qué taller lo metemos? En la crianza la hacemos nosotros. Entonces, es importante que yo le pregunte a mi hijo, ¿cómo se sintió? Fíjate, siempre preguntamos, ¿cómo te fue en la escuela? Y siempre nos contestan bien, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo? A mí también, no crea que no. Si yo pregunto eso, júrelo, ¿no? Bien. Tengo dos hijos, y uno, si a uno le pregunto es porque tengo que tener una hora desocupada, porque si le pregunto cómo te fue en la escuela, me cuenta, desde Hegel hasta Marx pasando por, bueno. Pero al otro, si le pregunto cómo te fue en la escuela, me contesta, bien, ¿no? ¿Cómo estuvieron las clases? Bien. ¿Alguna novedad? No. Se acabó la conversación. Entonces, vamos a implementar una nueva pregunta, a ver qué tal nos funciona, ¿no? ¿Qué te parece si les preguntamos cómo te sentiste hoy en la escuela? Bien. ¿Qué te hizo sentir bien? Y vamos a tratar de desmenuzar los afectos, ¿no? Para poder enseñar. Si nosotros estamos viendo que hay alguna situación que fue especial, ¿no? Que lo hizo sentir mal, que se enojó, entonces es cómo te sentiste. Si nuestro hijo no identifica lo que él sintió, hay que ayudarle. Hay que ayudarle al principio a ponerle voz, a ponerle palabras a lo que sienten, y le podemos decir. Entonces, ¿te habrás sentido quizás frustrado porque las cosas no salieron como esperabas? Sí, así me sentí. Y le enseñas. Eso se llama frustración, ¿no? Este, ah, yo ya estuve muy padre, ¿y cómo te sentiste? ¿No? Pues así, chido, ¿no? Quizás también, o sea, ¿será contento? Sí, contento y chido, ok. Entonces, ibas identificando. Identificar la tristeza, identificar la nostalgia, identificar la alegría, identificar el orgullo. ¿Cómo te hace sentir eso? Yo estoy muy orgullosa. Yo me siento, cuando nosotros hablamos de lo que sentimos, también tendríamos que ponerle palabras, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de las cosas que has hecho. Entonces, le mostramos palabras, le mostramos con palabras que identifique. Y eso es muy importante porque le va a permitir a nuestro hijo después poder manejar mejor sus emociones. Es decir, si yo identifico cómo me hacen sentir los demás, puedo sentir y puedo reconocer es que siento mucha frustración cuando no logro las cosas. Y al mismo tiempo, con todo lo que llevamos, entonces podemos mostrarle que si él tiene efecto sobre lo que hace, quiere decir que si lo hace y lo hace y lo hace, entonces quizás lo logre. Pero tiene que saber que para que se logre está en sus manos, no en las mías. ¿Me explicó? Yo qué más quisiera que haber ido a la escuela y sí fui algunas veces, pero no siempre. Haber ido a ir a la escuela y decirle al maestro que no le haga, no le diga, no le ponga y no haga sufrir a mi hijo. Y que en el fondo mi hijo es muy listo y que le ponga 10. No puedo. Necesito que él lo haga. Hay cosas que necesito que él resuelva. Claro. ¿Me explicó? Pero para eso necesito que él reconozca qué siente. Y incluso, alguna vez lo decíamos, pero lo vamos como a anunciar más todavía, le vamos a ir ayudando a favorecer una buena relación de pareja, porque al menos va a poder identificar qué te hace sentir esa persona. Entonces, tenemos casos, ¿no? Es que este adolescente, me los trae, ¿no? Aquí está mi adolescente que tiene un novio que la maltrata. Y uno dice, ¿cómo puedes permitir a los 15 años que ya te maltraten, no? Pero la niña no identifica. Ella piensa que está enamorada y no sabe qué más siente. Y entonces tenemos que desmenuzar el amor para poder saber de qué está hecho ese amor y qué es lo que siente cuando la agrede el otro niño o cuando le dice cosas que siente para que pueda identificar si ese sentimiento es lo que quiere de una pareja. ¿Me explicó? Entonces, no es inocuo, no es ocioso que podamos enseñar esta parte de la comunicación de los afectos en las relaciones intra, intrapersonales. Nos dice Brenda Yasmín Lugo, informe sobre el taller, please. Ah, bueno, pues estamos en eso juntando gente, nada más que nos deje su número telefónico y cuántos hijitos tiene. O sea, quiénes son sus hijos, de qué edad son sus hijos para poder juntar a los papás acorde a la edad de los hijos, ¿no? Es decir, que si tenemos papás que tienen hijos adolescentes, pues los juntemos en un espacio para hablar de adolescencia y si son niños pequeños, ¿no? Pues que nos deje su teléfono, ¿te parece? Y si no esté usted, pues déjele el teléfono o mándenos el dato de alguien, pero la persona que se inscriba nos tiene que seguir, ¿verdad? En redes. Ay, ya casi la libro, ¿no? Ya estoy preparándome para mi TikTok. Y nos dice Alondra Leilani, dice, yo había visto un video sobre que al hacer el refuerzo positivo, se usarán variedad de adjetivos para que no se desensibilizara a esto. Y también la parte que usted comenta de hacer el refuerzo positivo sobre la conducta, pero fundamentando en la situación. Exacto. Bueno, aparentemente, porque a la larga un niño que con otras situaciones y personas no recibe esas mismas palabras, se va a frustrar porque es lo que siempre ha recibido. Claro, porque fíjate, normalmente los papás, y absoluta razón tiene Leilani, los papás esperamos niños tolerantes, pero los criamos con intolerancia. No, no es ilógico. O sea, les exigimos ser tolerantes y les exigimos no ser aprensivos, pero se los exigimos. ¿So? Entonces, ¿cómo le grito al niño, y le digo que no grite? Es que no es un niño flexible, ¿no? Es que tienes que ser flexible. No se puede, o sea, nuestra voz refleja nuestra propia inflexibilidad, nuestro tono de voz refleja, nuestra intolerancia a la frustración, nuestra forma de actuar, nuestra forma de respirar, le dice a nuestro hijo lo enojado que estamos. Entonces, ¿qué aprende el niño? Aprende que es el peor niño que hay sobre la tierra. O sea, aprende que no es digno de amor. Aprende que no lo van a querer. Yo veo en el consultorio, no tienen idea qué tan seguido veo, las caras de los niños cuando los papás... A mí, siempre que llegan me dicen, ay, se portó así, y así, y así, y así, y así. Y yo nomás veo la cara desencajada de los niños como de... O sea, soy lo peor. Y yo siempre le digo a los papás, una, mándamelo por mensaje. Si me lo vas a decir, si yo te lo pregunto, yo lo hago estratégicamente, ¿y para qué? Si no, mándamelo por mensaje. Dos, si me vas a decir algo, empieza por las cosas positivas. Dime, el niño comió mejor, el niño se portó mejor, hoy estuvimos muy bien, hubo un día que... Díganme algo positivo, porque también el niño va, obviamente, reforzando esto que hemos estado diciendo a lo largo de la charla, este, sintiéndose no hábil, no querido, este, no importante, y por lo tanto, no digno de merecer. ¿Cómo vamos, entonces, a tener un niño con confianza? Para que pida, para que desarrolle, como este niño que dice, quiero enfocarme en el deporte, necesito más tiempo, délme chanza y apóyenme. Genial. Pero, ¿cómo vamos a tener un niño con ese nivel de seguridad si nosotros le hemos hecho sentir que si no hace las cosas como nosotros decimos que se tienen que hacer, y perfectas como las queremos, entonces, no sirven, ¿no? Como esta situación de estar empezando a escribir, inmediatamente borrarle o arrancarle la hoja, lo haces de nuevo hasta que lo hagas bien. Es una agresión enorme. Es una agresión enorme. ¿Qué sentiría usted en su trabajo si usted está haciendo su ensayo y llega el jefe y le borra el archivo de la computadora y le dicen piezas de nuevo? Estás escribiendo puras tonterías. ¿Qué pensó? ¿Qué iba a decir? No dije, groserías. ¿Qué hubo? Ahí está. Y, bueno, dice Citlali Mare Salas, me interesa el taller. Lucía Hernández también me interesa el taller. Dice que tiene una niña de 5 y un niño de 10. Ay, mira. Abril Estefanía dice, buenos días, maestra. Saludos de su alumna de séptimo CE. Aún no tengo hijos, pero qué interesa. C3. Dice, qué interesante. Bueno, que aún no tiene hijos, pero que le interesa ir aprendiendo a cómo enseñar a los niños a que tengan esta autoconfianza. Yo creo que le interesaba tener hijos. No, perece tan séptimo. Sí, claro. Es muy importante. Y no solamente como papás. O sea, en realidad, como psicólogos, es algo que nosotros deberemos favorecer porque forma parte de lo que la gente puede venir a buscar con nosotros. Sobre todo en el área de la clínica infantil y del adolescente, que es una de las materias que me toca dar ahorita. Es el todos los días, todos los días. O sea, realmente los papás están muy interesados. Yo admiro y respeto mucho a los padres de familia porque sé que hay mucho interés en poder ayudar a nuestros hijos. Lo que no tienen son estrategias. Y lo que a veces nos falta a los psicólogos es poder ser certeros, precisos y dar los tips correctos. Porque si nada más nosotros le queremos decir al papá, ay, no, pues usted qué piensa. Ay, ¿usted cómo lo haría? Nosotros, yo no le voy a decir cómo hacer. Ay, no, yo sí. Yo sí. Yo sí. Porque a los papás sí. A lo mejor a alguna persona no, ¿verdad? Claro. A lo mejor yo no puedo decidir, oiga, me quedo con este trabajo, con este otro. A lo mejor hay cosas que no me toca a mí. Pero a los padres sí les podemos ayudar cómo moldear nuestro tono de voz, cómo moldear nuestra forma de comunicación y nuestro estilo de crianza, que lo hablábamos en un programa anterior, para que nos dé un mejor efecto, ¿no? Voy a otro punto. ¿Qué otra cosa tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Me faltó un mensaje. Ah, ok. Que también aquí le solicitan. Es que no tienen clase, ya se fijó, señora. Así, y luego el próximo programa me van a dejar sola. No, se salen de clase y me echan la platicada. Dice Carla Yoselin, maestra, y así como fomentar el reconocer emociones es lo mismo para reconocer responsabilidades, dice, lo que pasa es que mi hermano siempre va de cosas que le salen mal. Por ejemplo, una vez perdió dinero y él decía y se enojaba que era culpa del niño que se robó el dinero. Y yo le decía que en parte también era responsable de no cuidar su dinero, pero él no acepta esa parte de equivocarse, mucho menos consecuencias. ¿El hermano es el papá? ¿Sí? ¿Sí entendí bien? No, dice que es su hermano. Lo que pasa es que con mi hermano siempre va de cosas que le salen mal. Ajá, pero síguele. Por ejemplo, una vez perdió dinero. El hermano, ajá. Sí, el hermano. Y él decía y se enojaba que era culpa del niño que le había robado el dinero. O sea, su hermano, el niño culpaba. Ah, ya, ya, o un niño. O un niño de la casa. Que él no perdió el dinero, que le agarraron el dinero. Ajá. Y está evadiendo. Claro, claro, la evasión es una forma bien natural de no hacerte responsable. Pero eso, si se trata de que ese hermano sea un niño, o sea un adolescente, porque se trata de un hermano mayor, pues la situación es muy distinta. Pero si se trata de alguien que es todavía más pequeño, tiene que ver justamente con cómo hemos enseñado a tolerar las fallas. Pues lo hiciste, imagínate que estás escribiendo, porque lo he visto, y entonces te quitan la hoja, te la arrancan y te dicen, esa letra está fea, la quiero de nuevo. Entonces vas aprendiendo que las cosas que no te salen bien son castigadas. Entonces, si yo perdí el lápiz, la goma, y eso resulta en una situación de mucho regaño, de mucho castigo y de insultos, oye, pues el día que yo pierda otro, no te voy a contar. ¿Me explico? Yo voy a tratar lo más posible que no te enteres. Entonces a mí me dicen los niños, ¿no? Pero de esto no lo sabe mi papá. Me saqué un siete, pero eso no lo sabe mi mamá. Esto no lo sabe mi papá. Así como que me dicen top secret, porque yo voy a solucionar, voy a ver si con los trabajos logro promediar, pero ¿por qué no te lo cuentan? Entonces los papás dicen, es que no me quiere contar, no me tiene confianza. Sí, a veces los hijos no nos tienen confianza. Y la pregunta no es, ¿por qué este módrigo chamaco no me tiene confianza? La pregunta es, ¿qué hice yo para no favorecer la confianza en mi hijo? O sea, ¿a qué horas le mostré? Y claro, o sea, el niño se acerca y me dice, mamá, el otro día lo hacía en clase, mamá, fíjate que brisia, ¿no? Y mi mamá, que le cae gorda a brisia, ¿no? Porque siempre piensa que es una mala influencia para mí. Y mi mamá, ay, pobre de mi mamá, me va a decir, ah, otra vez brisicita. ¿Hora qué? Y se acabó la plática. Ya no le voy a platicar lo que pasó, porque ya estoy viendo que va a haber un problema. Y cuántas veces te he dicho que no te juntes con esa niña. Y se acabó la plática. Entonces, por eso le digo, es que a veces queremos mucho a nuestros hijos, pero a veces hacemos cosas que tienen el efecto contrario. Entonces, bueno, voy sobre, ¿cuántos minutos me quedan? Cuídame, porque luego hablo mucho. Otro punto que es importante para la autoconfianza es enseñarle a nuestros hijos a sistematizar acciones. ¿Qué quiere decir sistematizar? Quiere decir enseñarlos que las cosas tienen un proceso. Por ejemplo, vamos a cocinar un pastel. Es importante con el niño leer la receta completa, toda, para que sepamos cómo va a ser el proceso. Este, ingredientes, necesitamos tal, 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 tal. Y checamos con el niño, tenemos todos los ingredientes. Asómate, ¿hay huevitos? Sí. Asómate allá abajo, chécate si hay harina, ¿no? ¿Esta es la harina? Sí. Este, chécate, ¿tenemos mantequilla? No. Ok, entonces vamos a hacer de este lado una lista de lo que no tenemos. Apúntale. Vamos a ir a comprar mantequilla. ¿Soy clara? Necesitamos azúcar. No hay, apúntele, apúntele acá. Y luego leemos todo el procedimiento. Para poder hacer un pastel, necesitamos enterarnos en qué va a consistir. Y si tenemos o no tenemos los procesos, ¿no? Yo recuerdo, a mi hijo le gusta mucho cocinar. Pastel, hornear y demás. Este, al más chiquito. Y entonces, un día, me acuerdo que empezó tarde, empezó como a las 5 de la tarde. Y me dijo, voy a hacer pan de muerto. Y yo, su servidora, que nunca había hecho pan de muerto, yo dije, pues que haga pan de muerto, ¿no? Y entonces, empieza, saca, taratata, pone la masa y dice, ¿ahora cómo la pongo al calor? Porque se fermenta. Porque se fermenta. Resulta que el pan de muerto lleva levadura y se tiene que poner al sol cubierta con plástico para que se fermente y crezca. Y yo de, ah, necesitamos, no, necesitamos de la receta. Y no se fermenta una vez, se fermenta dos o tres. Entonces, nos quedó el pan, nos quedó. Hoy la otra, si lo hizo Rafa. Bueno, le quedó el pan rico, pero ya para la siguiente vez, él dijo, quiero hacer pan de muerto. Y dijo, pero lo tengo que empezar temprano. Entonces, es importante porque eso nos permite, fíjate qué belleza, planear. Es una habilidad de la corteza prefrontal, planear, no reaccionar. ¿Te acuerdas que estamos buscando entre planear y reaccionar? Nos permite planear. Entonces, usted puede decir, no, yo nunca le he enseñado a mi hijo acciones sistemáticas. Ese pastel es una acción sistemática. Vamos a leer si ocupa o no ocupa y qué ocupa al final y de qué se necesita. Para construir un lego, se necesita planear, ¿no? Ya ves que vienen por piezas y vamos a construir. Para jugar ajedrez, es una actividad de planeación. Para armar un rompecabezas, yo no sé ustedes, a mí me encantan los rompecabezas. A mi mamá no tanto porque le aburría que le usábamos toda la mesa, ¿no? Y siempre nos decía, y luego para comer. Entonces, poníamos el plástico arriba para poder comer y seguíamos armando rompecabezas. Pero requiere planeación. El rompecabezas implica que tienes que separar las esquinas, que tienes que separar las orillas, los colores y demás, ¿no? Entonces, todo esto favorece mucho que les enseñemos a planear. Y preguntarle al niño, ¿qué haríamos primero? ¿Qué harías después, no? ¿Cómo hacerlo? Les enseña esta parte sistemática. Y sistematizar enseña también tolerancia a la frustración. Quiere decir, tienes que saber que el pastel no va a estar ya. El pan de muerto, por supuesto que lleva, o sea, usted dirá, ¿por qué es tan caro? Es que lleva un trabajal enorme, o sea, es un proceso muy largo y lleva mucho tiempo. Entonces, pero sabes que si quieres, pues te vas a aventar a lo mejor todo el día y vas a tener un resultado maravilloso. Eso es tolerancia a la frustración. Tolerancia a no recibir la recompensa gratuita ya inmediato, que eso es lo que hacen los dispositivos electrónicos. Que rapidito, este, me dan la satisfacción. Entonces, no, ¿sabes qué? No, si el pan de muerto se va a tardar un día, entonces no, mejor ahorita hacemos, este, cualquier otra cosa. Es más, ¿sabes qué? No hacemos nada, compramos. Y entonces, ya otra vez, ¿no? Pura amígdala y nada de corteza prefrontal. Entonces, teníamos que ir encontrando la forma de desarrollar, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? No. ¿Le sigo? No, sí, sí, adelante. Y entonces, este, y el último elemento del que hablaríamos el día de hoy para, para esta parte de la autoconfianza en nuestros niños sería desarrollarles juicio. Juicio. El juicio quiere decir una planeación, pero de mis acciones, ¿sí? Entonces, para favorecerles un juicio, yo tengo que aprender a preguntarles, ¿no? ¿Qué harías tú si hicieras tal o cual? ¿Qué harías? Por ejemplo, hace poquito comentaba yo con mis hijos, porque pues a veces salimos mis hijos y yo a comer. Y platicábamos por hacer plática dentro de la convivencia. Y entonces les decía, ¿qué opinan de lo que sucedió con este comediante que fue muy criticado en redes, su niña, con sobrepeso, por él haber hecho chistes gordofóbicos, ¿no? Contra la gente que tiene sobrepeso. Y entonces se suelta y soltamos a discusión una opinión, ¿no? Entonces, ya decía uno de mis hijos, yo creo que la niña, nadie tenía por qué ofender a la niña, pero pues también él tiene que medir el tipo de humor en el que se maneja, ¿no? Porque también pues lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Si el chiste no hace reír a todos, no es chiste, es finalmente bullying. Y algunas cosas, pues a algunos nos podrán hacer sentir como que lo toleramos más, pero algunas personas con más sensibilidad podrán ofenderse mucho. Entonces, esto es empezar a hablar de juicios. ¿Qué piensas tú de, al mismo tiempo que le estás haciendo sentir importante a tu hijo, le estás diciendo que su opinión te es valiosa, lo haces reflexionar y le enseñas a actuar. Es decir, en un ambiente seguro, como es la casa, estamos platicando nosotros, es qué harías tú, a ver, qué harían si ven que alguien está ofendiendo a otro niño. Y los enseñas a planear, ¿no? Es que no debería hacerlo. Y qué podríamos hacer los demás, ¿no? Para poder quitar esta situación, por ejemplo, en el bullying, donde el buleador necesita al público para que le puedan validar que él es el fuerte. Entonces, es bueno que tengamos pláticas con nuestros hijos para que podamos aprender a conocer sus puntos de vista y que nuestros hijos conozcan las nuestras. De ahí a que esta herramienta que yo he ofrecido en muchos otros momentos de leer a sus hijos, de este libro de cuentos que tengo para, de cuentos terapéuticos, para fortalecer los vínculos entre padres e hijos, que hemos traído en algunas otras ocasiones, ¿no? Mi libro se llama Buenas Noches, Te Quiero, La Magia de los Cuentos Terapéuticos, es una estrategia. Y esta estrategia de hablar con sus hijos es justamente para que cuando termine el cuento, usted se quede platicando con su hijo. Entonces, la magia de los cuentos no la hace mi libro, la magia la hace usted cuando habla con su hijo. Y cuando comenta con él y comparte con él qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho él. Esa parte es valiosísima. Entonces, todas las estrategias que nos permiten acercarnos a conocerlos, a divertirnos y a disfrutar con ellos, los van a fortalecer. Muy bien, doctora, pues no sé si alcancemos un punto más o así dejamos. No sé, tú, 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 tú dime. Yo porque yo voy calculando mi tiempo, ¿verdad? Esta última parte señala, el de poner sobre la mesa diversos temas, a veces creo también importante que no es temas externos. A veces hay acciones entre la misma familia que no son a lo mejor las más adecuadas o correctas, ¿no? Claro. Y poder hacer ver cómo se siente. Sí, entonces puedo. Entonces, ahí le va un último puntito porque me dieron chance. Entonces, finalmente tendríamos todo esto, lo que va a hacer es favorecer las relaciones interpersonales, que quiere decir la convivencia. Y entonces, en esa medida, nosotros habremos enseñado a nuestro hijo cómo se siente, cómo se siente el otro, cómo se podría sentir el otro. Eso es empatía, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, cómo creen que se sintió esa niña cuando la agreden por su sobrepeso, cuando es una niña, igual que cualquiera que quiere celebrar su cumpleaños y tuviera cualquier situación neurodivergente, de cualquier naturaleza en donde sea distinta, es una personita y todos merecemos respeto. Entonces, en el momento en el que nosotros enseñamos empatía, enseñamos a relacionarnos, tenemos un niño más seguro. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando todo el programa? De querer desarrollarle autoconfianza a nuestros hijos. Ahí los tiene, ¿no? Ahí los tiene. Escúchelo. Ojalá y nos pueda hacer el favor de compartir con las personas que saben, que tienen hijitos o que están interesados en el bienestar de los niños, para que podamos tener cada vez más, pues, una infancia, una adolescencia más serena, más tranquila, más asertiva y, por lo tanto, más productiva, más responsable y más feliz. Bueno, hasta ahí mi reporte. Muchísimas gracias, doctora Emma Perla, docente e investigadora de la Unidad Académica de Psicología de nuestra universidad. Por cierto, esta sección a su cargo, Nuestros Hijos, y este tema tan bonito e interesante como le señalaban en sus mensajes. Vamos a darle las gracias a todos los alumnos que hoy no tuvieron clases y que están conectados. Muchas gracias, muchachos. Ya todos tienen un puntito extra y, pues, nos vemos después. Y para la gente que nos hace el favor de seguirnos, pues, agradecerles el valor de su atención y decirles que seguiremos trabajando juntos a favor de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Vamos a estar trabajando, doctora. Sí, sí, sí. Nos vamos a ver en 15 días, en la mañana a esta hora, para que tenga chanza. A las 9 de la mañana. Nos vemos en 15 días, por favor. Hasta luego. Bienvenido al mundo de los niños, entre risas y mucho amor. La doctora Emma Perla nos contará otro cuento que abrace el corazón. La, 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 la. Bienvenido al mundo de los niños, entre risas y mucho amor.